Yo cantaba como mezzo-soprano en el coro, porque la parte de soprano era muy aguda para mí, yo decía, no, tengo una voz con mucho cuerpo, yo no sirvo para eso, entonces me desarrollé ahí. Una vez que entré a la Escuela Nacional de Arte Lírico del Sodre, para entrar a estudiar, para adquirir más técnica vocal, ahí mi profesora me dijo, no, mezzo-soprano no, tú sos soprano. Y yo la miraba con caras raras, como diciendo, me parece que no, pero bueno. Y bueno, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar y sí. ¿Hay horas prohibidas para cantar? ¿Hay horas en las que no es mejor hablar acá una hora de mañana? No, por ejemplo. ¿Pero hay? Prohibidas no, porque de repente te toca tener un ensayo en la mañana y tenés que prepararte para tener un ensayo en la mañana. Pero sí, es como que es más difícil cuando es muy temprano o muy tarde, siempre en la tarde, noche, es como lo mejor y además la voz está como más sentada, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué sería de noche? ¿Cómo es que la voz a lo largo del día, yo que no tengo ni un primus en la oreja, pero cómo es que la voz durante el día va mutando, en cierta forma o está más cómoda a determinada hora? Y mira, es como, o sea, el cantante es una persona normal. A veces piensan que el cantante tiene que tener como una superproducción, un supercuidado. Y sí, obviamente hay que cuidar porque es nuestro instrumento. Pero nosotros hablamos, conversamos, nos levantamos con la voz como baja, como se levanta cualquiera a la mañana. Y después a medida que va pasando el día, van pasando las actividades y además los ejercicios vocales que uno tiene que hacer para prepararse para un ensayo, cantar algo o toda una producción. Obviamente la voz va adquiriendo un poquito más de timbre, va quedando más arriba, como decimos nosotros. Entonces sí, pero en realidad el tema de la hora prohibida, volviendo a la anterior, yo no creo que exista. Pero me dijiste que de repente uno tiene que preparar la voz para cantar de mañana, ¿no? Sí. ¿Cómo se prepara, digamos eso, también lo que vos decís, tenés un registro en el cual cantás habitualmente que es más alto que la voz con la que amanecés? Sí, está en otra colocación. Ah, bien. Y bueno, existen los ejercicios tanto respiratorios como los vocales, son los vocalizos, los famosos vocalizos. Y bueno, también hay una preparación física y mental, espiritual también. Uno tiene que estar en un buen estado para ponerse a, como predisponerse a. Entonces sí, los ejercicios para prepararnos para cantar, ya sea en la mañana, tarde, noche, etcétera, son muy importantes. Y sí, suelen normalmente ser los mismos. Mucha gente combina vocalizos con fragmentos de lo que va a cantar o de otras cosas que ha cantado, como para mantener, digamos, como para asegurar que estén todas las notas y todo en el correcto lugar, digamos. Y, a ver, yo de repente pienso en el deporte, dicen, ah, este, no sé, un atleta largó a correr sin haber hecho el calentamiento y tiene un riesgo de una lesión muscular. ¿Cuál sería tu riesgo? Y bueno, es justamente... ¿Cuál sería el riesgo de la garganta, digamos, de las cuerdas vocales? Sí, claro. Ahí dijiste algo muy importante. El cantante se dice que es un atleta de la voz. Y sí, es un correcto calentamiento para una correcta performance, digamos. Entonces, sí, uno puede cantar sin haber vocalizado, sin haber hecho ejercicios de respiración. Y con los ejercicios tampoco hay que hacer 10 horas de vocalizaciones para después ponerse a cantar. O sea, a veces es simplemente una hora o mismo en el hotel que estás quedándote. O sea, pero sí, corres el riesgo de que, bueno, te sorprendas a la hora de emitir el sonido y te sorprendas de que la voz no estaba del todo caliente, digamos. De la elasticidad también del instrumento, que de repente no estaba en el lugar correspondiente. Y bueno, y ya estás en el baile y tenés que bailar. Entonces, es un poco difícil. Pensaban si hay algunos cuidados en momentos en los cuales habitualmente la mayoría nos descuidamos del todo. Se me ocurrió un ejemplo muy tonto también, y vuelvo al mundo del deporte. Hay un gol de Uruguay en la hora en un partido de fútbol. O algo que desate una emoción así, que es como muy radical y muy al instante. ¿No gritás? Sí, por supuesto. ¿Gritás colocando la voz? Bueno. Es el grito de gol más afinado de Montevideo, por ejemplo. Sí, no. En mi caso, por ejemplo, si tengo que hacer un grito así de un gol o algo, lo hago. Pero bueno, tengo que estar segura de cuáles van a ser las consecuencias. O sea, me ha pasado un montón de veces, sobre todo en cumpleaños o lugares donde el volumen de la música o algo está alto y uno está hablando sobre eso y quedás un poco disfónico, etc. Bueno, después tenés que saber que existe el reposo vocal, que existen los cuidados desde un tecito con limón, como todo el mundo lo sabe, pero el mejor remedio es el reposo vocal. Hay que estar... ¿Callado la boca? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y que andas en tu casa con una libreta para decirle de las demás cosas? Bueno, eso es anecdótico. Yo le he hablado a mi madre a través de una libreta. Sí, sí. ¿En serio? Sí, le escribo. No sé, pasame la sal. ¿Cuál? Sí, sí. ¿O qué vamos a comer hoy? Ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Cuando uno es muy radical, es así. Después te das cuenta que, bueno, vas conociendo tu instrumento, vas conociendo cómo funciona tu cuerpo y también adquiriendo ciertas costumbres. Por ejemplo, si vas a un lugar muy ruidoso, bueno, saber que no tenés que estar alzando la voz y todo eso. O sea, como que te lo vas cuidando y vas conociéndote, pero es muy propio también. ¿Y cómo llegas a ver todo eso a alguien para quien la música es un hobby de un ratito? Y bueno... Porque le decías eso a tu madre, ¿no? Sí. Esta es una cosita que estoy haciendo para jugar, para la música. Sí, eso también. Sí. Le dije que nunca me iba a dedicar a la música. Y acá estás. Y hasta el día de hoy me sigue diciendo, no, no, igual no te ibas a dedicar a la música. ¿Cuándo dejas este hobby? Claro, ahí va. Yo creo que lo aprende uno, bueno, para el que es un hobby, es un hobby y no pasa de eso. Pero para el que realmente se quiere dedicar, ya sea el género, yo en el género lírico, pero hay 45.000 géneros y cada uno más válido que el otro, etc. Y bueno, uno tiene que educar el instrumento. Nosotros no tenemos la posibilidad, por ejemplo, del violinista o del saxofonista o del chelista que tienen el instrumento fuera. Entonces, si de repente se rompió el arco lo pueden arreglar o de repente ajustar las cuerdas es en el momento. Uno puede ir... El instrumento nuestro está adentro y bueno... Y tiene tiempos biológicos, digamos, para recuperarse. Y tiene tiempos biológicos, por supuesto. Biológicos, pero sin ninguna duda. O sea, el simple hecho de estar mal porque, no sé, perdió tu cuadro de fútbol hablando de lo mismo, te afecta. El tema emocional, el tema físico desde un resfrío, una gripe, una alergia. Sí, todo eso afecta al instrumento. Entonces, también es adquirir una técnica para poder cantar o hacer la performance también a pesar de esos inconvenientes. ¿Tu historia en todo esto la empezó una directora de liceo que creo que te sacó de una clase de filosofía o te esperó? Sí, esperó. Esperó a que terminara la clase. Se llamaba Margarita, la directora. Y sí, esperó a que terminara la clase de filosofía y me dijo que estaban audicionando para el coro del liceo. Y ya sabía que cantabas un poco. Sí, porque hacían jornadas en el liceo cada mes o algo así. Y entonces ahí hacíamos un montón de actividades. Y bueno, había guitarreada y algún grito haber pegado por ahí. Que ella me habrá escuchado. Y una vez que se hicieron las audiciones me llamó para que audicionara. Y yo en realidad no... Dijiste, voy como hobby. Claro, me gustaba cantar en casa, pero no cantaba María Marta Serralima y todas esas cosas. Pero no, no... Era bien un juego. Nunca pensé. Sí, totalmente. ¿No te acordás que estaban dando ese día en filosofía, no? Eso ya sería como... No. Y no fue lo tuyo. Me quedé pensando en una cosa. Ahora, el médico va a un cumpleaños, cuando decías el ejemplo del cumpleaños, ¿no? El médico va a un cumpleaños y siempre va a venir alguien a decirle, vos sabes que justo me salió una cosita acá, si vos me podés mirar, ¿no? Sí. ¿Te piden que cantes todo el tiempo? Sí, sí. Es muy habitual que siendo cantante o músico, que puedas llevar tu instrumento, una guitarra, algo así, sí, que te pidan. Eso es la que tiene que agregar el feliz cumpleaños. Sí, no, pero siempre te piden algo. Bueno, ya una vez que estás en la familia y eso ya como que una vez ya lo dejas claro, que no siempre tenés que cantar. Pero sí, si vas a una reunión X, siempre te piden que cantes. Que no es malo. Tienes un tío cerrajero y no le pedís que haga llaves. Claro, es decir, no es malo que te pidan que cantes y es más, es lindo porque es como un agasajo para uno. Pero sí, a veces es como que tenés ganas de estar allí disfrutando del momento como cualquier otra persona y sí, te piden, sí, que cantes. Es muy habitual. Y el feliz cumpleaños que canten los otros y vos acompañás con palmas, ¿no? Ya está. No vine a trabajar acá. Todo ese mundo, ¿cómo vive tu familia? A ver, no es el tipo de música más popular de repente, no sé cómo llegaste a la lírica, eso también me intriga. Pero después, por ejemplo, no vas a llenar un estadio, capaz que te toque en un futuro, pero no es un estilo musical que convoque público como para llegar a un estadio. Entonces, ¿cómo le dices? Capaz que puedes buscar otra cosa donde te conozcan más. Bueno, por suerte, por suerte en mi familia nunca pasó el hecho de que sé que pasan muchas familias que es como, ok, vas a hacer arte, te vas a morir de hambre. O bueno, vas a hacer arte, ¿y qué más? En mi familia eso, por suerte, no pasó tan así. Mi mamá sí, igualmente siempre quiso que hiciera como una carrera universitaria, todo como para apoyar. Aunque fuera de música. Sí, aunque fuera de lo que sea. Mi mamá jamás me, como que me impuso así esto, esto, lo otro, no. Eso también es lo que le estoy agradecida. Pero sí, bueno, siempre está el miedito, ¿no?, de que van pasando los años y que de repente te vas, si bien yo me formé, fui a estudiar, estaba estudiando, claro, el futuro es un poquito incierto porque también es un poco de suerte y verdad. Entonces, yo sé que sí, que en muchas familias es como, no, no, a esto no te podés dedicar o que sí, te vas a morir de hambre. Y que no necesariamente es así. ¿Vale tomar café? ¿No le afecta a las cuerdas? Bueno, no, no, a mí me gusta el café, nosotros somos más del té, me parece. Siempre el té, sí, porque el yuyo siempre está como... Tiene propiedades mágicas. Sí, es mágico, siempre los yuyos, todo lo que es, las hierbas, todo eso, siempre son muy buenas y cada una con su propiedad. Pero sí, a mí, por ejemplo, tomo café. Muy bien. Pero las semillas que traen los de ganache son mágicas también. Sí, por supuesto. Cuando aprendiste a cantar, aprendiste en un registro que después te lo subieron, te lo subió una profesora. Sí, en realidad, justamente, sí. Cuando yo empecé a trabajar en los coros, trabajaba, o sea, empecé como mezzo-soprano. Y estabas convencida que era tu lugar en el mundo, digamos, el lugar de tu cosa. Sí, era donde yo me sentía cómoda y de ahí no me saque, viste, la zona de confort siempre. Total. Como mezzo-soprano, que bueno, para darte una generalidad, es como soprano lo más agudo, mezzo-soprano, tenor, barítono, bajo. Eso es una generalidad, después de ahí tenés un montón de subcategorías. Ahí va. Entonces, bueno, yo empecé en el coro del liceo como mezzo-soprano y yo estaba feliz. Una vez que pasé a otros coros del mismo director y demás, seguía también como mezzo-soprano. Y bueno, una vez que entré a la Escuela Nacional del Hírico del Sodre a estudiar, mi maestra me dijo, no, mezzo-soprano, no, vos te caes de soprano. Y yo quedé como impactada, dudando mucho, porque yo dije, no, no llego, no puedo, esto no es para mí. Y bueno, empezamos a trabajar, pasaron los años y sí, por supuesto, me empecé a desarrollar en un registro que claro, al no tener una educación vocal, yo no sabía lo que podía ser mi instrumento. Y hasta el día de hoy me sigo sorprendiendo de, wow, si veo para atrás. Como ha crecido, muchacha. Sí, sí, tal cual. Eso del dicho. Yo no conozco mucho el mundo de la lírica, pero por lo poco que sé, o por lo poco que creo saber, parece que muchas veces las historias que se cuentan en los espectáculos son muy pasionales, ¿no? ¿Es tan así? Digo pensando si eso tiene además algo que le aporte a que los artistas puedan mostrar en todo su esplendor el instrumento que tienen. Bueno, sí, ahí hay dos cosas principales. La primera es que sí, las historias que se muestran, más allá de que hayan sido escritas, bueno, ya sea que se hayan tomado de novelas o que hayan sido escritas directamente en libreto y que se hayan escrito en diversas épocas, con diversos contextos sociales, políticos, económicos, etc. Son historias de gente real, sacando obviamente las obras que son de fantasía, que normalmente tienen condimentos políticos, ¿no? Como todos. Bueno, como serían un poco las murgas acá, siempre como un poco de debate, abriendo cabezas, etc. Entonces, sí, son historias en las que te podés realmente meter, ¿está? Si uno no juzga el personaje ni nada, porque uno siempre lo tiene que ver de afuera. Es como el trabajo de un actor, digamos. Exacto. ¿Un intérprete? Es tal cual, nosotros somos intérpretes. Y después, como segunda cosa, la interpretación es muy importante, el hecho de tener clases de arte escénico, de puesta en escena de las obras que vayas a hacer, etc. Realmente tener un maestro que te guíe. Ustedes tienen que estudiar como locos. Tienen que aprender historia del arte, tienen que saber de literatura, tienen que estudiar historia de la época del espectáculo que van a representar. Sí, sí. Son horas. Sí. Uno puede ir a lugares y formarse, que sería lo más completo, digamos. Y uno se forma y todo. Pero sí, el cantante, en este caso siempre hablo del cantante lírico, ¿no? Pero es en todos. Siempre se tiene que formar. Y cuanto más investigue sobre lo que está haciendo puntualmente, por ejemplo, que me toque X obra y me toca X personaje, bueno, cuanto más yo pueda investigar desde quién lo escribió, la historia del autor, quién escribió el libreto, quién escribió la música, y después analizar la música y después analizar la letra en el idioma que te toque, estudiar la fonética. Sí, es un trabajo muy completo. Es un arte muy completo. Estás trabajando ahora, si no tengo mal entendido, un espectáculo de, no sé si es una ópera contemporánea, sería una cosa así. Sí, es. Y tenés que estar, tu rol es además el de definir en buena medida características de los personajes. Bueno, no, no, mi rol, mi rol en la obra es, yo tengo un rol en la obra, es decir, yo participo en la obra, yo tengo un rol, un personaje que interpreto. Lo bueno de que sea así una ópera contemporánea y todo, es el hecho de poder trabajar con la compositora ahí, la compositora musical ahí. Entonces, sentís que te están escribiendo música para vos. Claro. Entonces, eso es lo lindo de este trabajo puntual. Puedes hacer esas acotaciones de, yo sigo siendo meso-soprano. Sí, o de repente, yo qué sé, una frase musical en donde técnicamente yo hay cosas que de repente no tenga tan resueltas o que de repente dentro de la música, el texto siento que no lo puedo, en este caso, las obras en español, entonces se tiene que saber decir, es tu idioma. Entonces, digo, si de repente yo siento que no lo estoy pudiendo masticar bien, como decimos nosotros, masticar bien el texto, entonces, bueno, tener al compositor ahí es como, vamos a charlarlo, ver cómo podemos hacer este arreglo, este otro, sin obviamente interceder en la obra del tema maestro. Claro, o explícame bien qué es lo que quisiste hacer, porque no lo termino de repente de saber para dónde quisiste ir acá. Sería una cosa así como un planteo que le hagas. Exacto, e inclusive, más allá de hacer cambios o no de la obra musical, es esta frase, cómo la pensaste. Ahí va. Viste, exacto, es cómo quisiste a Cahuacá, qué tanta pasión querés, o qué, sí, cuánto detenimiento en la música querés para darle tanta pausa dramática, etc. Entonces, eso también es un hermoso trabajo. Cuando decimos que es contemporánea, ¿qué quiere decir? ¿Que va a ser una ópera reggaetón, por ejemplo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quiere decir contemporáneo? Este, no, contemporánea quiere decir que está, que es lo más actual posible hoy en día, como género, como género contemporáneo. No, no, se puede trasladar a lo que es una ópera reggaetón o se puede trasladar a otro género, de repente desde la dramaturgia, desde la puesta en escena, digamos. Yo puedo traer una obra de Mozart y ponerla en una época totalmente actual. Nos ha pasado tener producciones como Carmen hace unos años, donde sí, era totalmente traída al día de hoy, con vestuario de hoy y todo lo demás, y no dejaba de ser Carmen de Bicet. Entonces, sí, esa es otra forma de contemporaneidad, porque la obra en sí no es contemporánea. Bien. Pero en este caso la obra está escrita, o sea, la compositora, en el hoy. Ahí está, está escribiendo hoy para esta obra y es una obra de estreno. ¿Esa obra se hace acá o se hace en Argentina? Porque estás estudiando allá. Sí, estoy estudiando allá, me salió la oportunidad, audicionando, y entré en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, allá en Buenos Aires. Remaste como loca, tuviste una cantidad de evaluaciones y audiciones, ¿no? Sí, tuvimos varias pruebas, tuvimos varias pruebas, y en cuanto dijeron mi nombre, yo que no entendía, porque pensé que, no sé, como esa pequeña pérdida de, vamos a llamarlo, ese pequeño momento en el que perdés la fe, ahí que te pasa, que es un poco, ahí me atacó el uruguayismo, ahí, que decís, bueno, está, para otra será, sin bajar los brazos, pero que, bueno. Y ganaste como Uruguay en el último segundo. Ahí va, exacto. Entonces, cuando me dicen mi nombre, era como que no podía creerlo. Y a raíz de estar en el Instituto, me salió la oportunidad, a través de una amiga que conocí a la compositora, de que, bueno, se iba a armar esto, y de poder estar ahí, audicioné también, y me eligieron. Entonces, sí, esta obra particular se va a estrenar en Buenos Aires, y ojalá podamos llevarla a muchos lugares, y también traerla acá, porque yo estoy muy orgullosa de la obra que estamos haciendo. Quiero seguir con los paralelos con el deporte, porque son como los más extendidos de repente, ¿no? Para el futbolista está bueno, de repente, darle salto a Europa, o de repente una escala previa en Argentina. ¿Tiene algo que ver, es un crecimiento, seguir formándose en Argentina, implica que se abran otro tipo de mercados, otras posibilidades de que te vean de una ópera europea y digan, me interesa tu talento y quiero traerte? Bueno, en el caso de Buenos Aires, yo lo que encuentro es que es un punto, dentro de Sudamérica, por simplemente regionalizarlo, es un punto de encuentro de muchísimos países, inclusive han habido masterclases para irte a Londres, de repente, que van a audicionar gente a Buenos Aires, concursos van a audicionar a Buenos Aires. Entonces, particularmente, Buenos Aires a mí me da esa impresión de que es un buen punto, y que además, estando en un instituto como en el que tengo el placer de estar, me da como la posibilidad de moverme dentro de ese mismo círculo, que lamentablemente acá de repente no se da, y que me encantaría que se diera, porque este es mi país y a mí me gustaría poder realmente tener un buen arraigo acá de este también género, porque la falta de popularidad está en el tema de la difusión y en el tema de las oportunidades, es eso nada más, que es lo que encuentro en Buenos Aires, que al haber más gente y al haber más teatros y eso, hay como más posibilidades de estar como en la pomada, como decimos nosotros. Bueno, ahí está una cuestión de industria cultural, con el insumo necesario de un público que compre. Exacto, sí, sí. Aquello que iba a ser un hobby se transformó en una pasión que usted tiene viviendo, del otro lado del charco y con tu pareja acá, ¿cómo es eso? Sí, con mi pareja y mi familia acá, bueno, todavía adaptándome a todo eso. Primero porque es la primera vez que vivo sola, porque también salí de la casa de mi familia a vivir con mi pareja, entonces tampoco es que tenía siempre la experiencia de vivir solo. Pero sí, es complicado porque, bueno, como ya dije anteriormente, a mí me gusta acá, me gusta mi país, me gustan mis costumbres, pero lo que tiene esta carrera es que sí, estás mucho tiempo solo y si te va bien, mucho tiempo lejos. Digo si te va bien en el sentido, ¿no?, que a veces muchos cantantes internacionales viven en un avión y viven en habitaciones de hotel. Y está lindo porque se dedicaron a algo que les fue bien, pero por otro lado el tema de la familia, si la tenés lejos o si tenés esa cosa de, ¿no?, el arraigo familiar, se hace un poco tedioso en ese sentido. Pero bueno, lo bueno es que tenés los compañeros, los colegas, te vas conociendo más gente y entonces te la van haciendo un poquito más fácil. A mí realmente mis compañeros me han dado una muy buena mano en el tema de la adaptación, no solamente de la ciudad, sino también de yo sentirme en un grupo. ¿Hasta las palabras te tuviste que adaptar? ¿Tan parecido que supuestamente somos? ¿Hubo palabras que tuviste que aprender? No, 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 hay palabras, sí. De repente yo hablo de una forma o digo algún término, sobre todo con cosas que decimos con los nombres de las marcas, nos pasa mucho. Los championes por zapatillas, el ejemplo típico. Ahí va, exacto, eso como ejemplo. Pero sí, me ha pasado, sí que de repente te quedan mirando como diciendo, ¿qué es lo que hiciste? Y a mí también me pasa. Dicen, ah, uruguaya. Sí, 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 que dicen, cruzó el río. Muchísimas gracias por lo hiciste. No, por favor, a ustedes por invitarme. No, por favor, a ustedes por invitarme.